¿Cómo perder más grasa de una forma acelerada? ¿Te puedes convertir en una máquina de quemar grasa literal? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. Si realmente tienen algún problema para la salud, ¿qué herramientas podemos tener, suplementos? Todo lo que necesitas saber, en este caso, sobre quemar más grasa, sobre todo de forma natural. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, cuando hablamos de quemar más grasa, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto dependiendo de qué. Para que te hagas una idea, normalmente cuando hablamos de la pérdida de grasa, es importante tener en cuenta tu punto de partida, ya que no es lo mismo una persona que está, por ejemplo, 20 kilos por encima de su peso ideal, o 10 kilos por encima de ese peso, o 5 kilos, o incluso 40-50. Ya que lo que es la cantidad de grasa que puede perder a la semana, va a ser totalmente distinta. Recuerda que cuanto más sobrepeso tengas, cuanto más te alejes de ese peso ideal, que cada persona tendrá un peso distinto, por si no sabes cuánto sería más o menos, aquí te voy a dejar un vídeo donde te explico exactamente para que sepas cómo se hace. Pero bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que cuanto más te alejas, más cantidad de grasa puedes perder, sobre todo al principio, ya que como te sobra mucha grasa, tu cuerpo digamos que se desprende de ella mucho más fácil y no necesitas hacer incluso grandes cambios, sino que cada persona tiene una percepción distinta de ello. He trabajado con muchísimas personas en esta área de la pérdida de grasa y créeme que cada persona tiene un concepto totalmente distinto. Para que te hagas una idea. Por ejemplo, si hablamos de una persona que a lo mejor tiene que perder entre 5, 8, incluso 10 kilos de grasa corporal, porque a lo mejor es lo que le sobra para sentirse bien en este caso, lo normal es que pueda perder un kilo a la semana y poco a poco se va a ir acercando a una media de 500 gramos semanales. Y esto es normal y sano. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que a lo mejor tienen una perspectiva muy alta de la cantidad de grasa que pueden perder o que quieren perder porque a lo mejor han ganado grasa durante mucho tiempo y de repente se desesperan porque quieren tener ese cambio ya y quieren perder toda la máxima grasa posible en un periodo corto de tiempo. Realmente vamos a ver a lo largo de este vídeo cómo lo puedes hacer de forma natural y sana. Pero debes de tener en cuenta de que la cantidad que pierdes depende mucho de tu punto de partida, cuanto más tengas, más puedes perder. Pero a medida que vas bajando es normal que ese ritmo de la pérdida de grasa se disminuya. Y no quiere decir que sea negativo o que te estás estancando, simplemente que es un proceso natural. Entonces, si tú sabes que estás perdiendo cerca de 500 gramos a la semana, estás bien. Muy importante tenerlo en cuenta. He tenido clientes que, por ejemplo, cuando empiezas y tienen un sobrepeso importante, hasta pierden 5 kilos la primera semana. Es muchísimo. Incluso he tenido clientes con los que he trabajado que me dicen que es muy poco. ¿Y cómo hace para la próxima semana perder un poco más? Cuando realmente estás 10 veces por encima de la media. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta de cuál es tu perspectiva, de realmente cuánto se puede perder y si estás bien o no. Entonces, ya sabemos que 500 gramos suele ser la media, sobre todo cuando estás cerca de tu peso ideal. Si estás, por ejemplo, unos 10 kilos por encima de tu peso ideal, bueno, incluso 8 o 10 kilos, o de ahí para arriba, puedes perder hasta un kilo a la semana sin ningún problema si estás haciendo las cosas bien. Si estás por encima de 20 kilos, puedes perder 2,5 o 3 kilos a la semana. Pero claro, si perdemos 2,5 kilos o 3 a la semana, en un mes ya habrás perdido cerca de 10 kilos. Por tanto, después de ese mes, ya no vas a perder esa misma cantidad de grasa. Vas a perder posiblemente la mitad si sigues haciendo las cosas bien, lo cual está espectacular. Y a medida que le vayas acercando, pues vas perdiendo menos cantidad de grasa. De hecho, una persona que en este momento se esté preparando para competir o quiera tener el abdomen muy marcado, se va a dar cuenta que no va a perder 500 gramos a la semana. Con suerte, va a perder 300 gramos, 200 gramos a la semana de grasa corporal. Esto es debido a que ya llegó a un normo peso. Ya está por encima de un peso saludable. Es decir, está mucho mejor que un peso saludable. Solamente que ahora está perfeccionando. En este caso, su cuerpo quiere mejorar un poco el porcentaje de grasa corporal porque estéticamente se ve mejor para su objetivo. Pero tiene que entender que cuanto más estás perdiendo esta grasa, la cantidad que se pierde va a ser menor. E incluso se puede perder un poco de masa muscular ya que tus niveles de grasa son muy bajos. Así que es para tenerlo en cuenta de que todo depende del contexto. Ahora bien, dicho esto, que es importante para empezar, ya teniendo en cuenta de que cada persona pierde grasa de forma distinta y todo depende de muchos otros factores como cuánta grasa tienes en el inicio, ¿cómo podemos hacer para perder la máxima grasa posible de forma natural? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, lo mejor que podemos hacer es primero que nuestro gasto energético diario sea lo más elevado posible y de esta forma vamos a quemar mucha más energía. Entonces, ¿qué podemos hacer de forma natural? Bueno, por un lado, una de las herramientas que yo recomiendo siempre, siempre cuando se quiere perder peso es dar cerca de 10.000 pasos al día ya que vas a estar quemando más de 300 calorías solamente al día por hacer esa actividad. 10.000 pasos. Importante, si entrenas, principalmente la fuerza, pero bueno, hacer un entrenamiento va a quemar entre 300, 500, 600 calorías aproximadamente en una sesión de entrenamiento. También es verdad que ya depende de qué tan intenso lo hagas, si dura hora y media, si dura dos horas, pero bueno, de media para una persona normal, normalmente suele quemar entre 350, 500 o 600 calorías. Todo depende de la intensidad que aplique y cuanto más sobrepeso tenga es más probable que queme más grasa o bueno, en este caso que queme más energía. ¿Por qué? Porque al pesar más cada ejercicio que hace va a gastar mucha más energía y de hecho cuando eres principiante sueles gastar muchas más calorías porque te esfuerzas más y porque estás adquiriendo la técnica. Me gusta poner el ejemplo cuando alguien está nadando, cuando está aprendiendo a nadar, lo que es nadar 25 metros cuesta muchísimo. No es porque no tenga el estado físico, porque lo tiene de sobra. Lo que pasa es como no tiene una buena técnica y no sabe cómo respirar bien, cómo dar las brazadas, cómo mover los pies y cómo sacar, por ejemplo, la cabeza para poder respirar, para poder tomar aire, se va a ahogar a mitad del camino. Va a sentir que le falta aire y va a parar. ¿Por qué? Porque no tiene técnica, pero a medida que va ganando mucho más técnica se va dando cuenta que puede nadar más distancias y se cansa menos y gasta menos energía. Eso es lo mismo cuando una persona que está empezando a correr pasa exactamente lo mismo o cuando está entrenando con pesas o cualquier tipo de deporte. Al principio es normal que gasten mucha más energía porque se esfuerza más, pero a medida que va ganando más resistencia, más capacidad física, se va a dar cuenta de que le cuesta menos entrenar, pero también va a gastar un poquito menos de calorías para que lo tengas en cuenta. Entonces, uno, caminar, cerca de 10.000 pasos es lo que yo recomiendo. Segundo, realizar entrenamientos principalmente de fuerza, pero vamos, si lo combinas con cardio, ya como tú quieras, pero principalmente de fuerza para que el tono muscular sea lo mejor posible cuando pierdas toda la grasa que tengas que perder. Estas dos combinaciones van a hacer que tú leves mucho el metabolismo. Tercero, consumir alimentos de verdad. ¿Por qué? Hay un concepto en nutrición que se llama lo que es la termogénesis de los alimentos y es que cuando tú ingieres cualquier alimento, éste tiene calorías, pero para que tu cuerpo lo pueda metabolizar, para que lo pueda absorber y todo ese proceso de la digestión gasta energía. Entonces, por ejemplo, si un alimento tiene 100 calorías, de esas 100 calorías a lo mejor gasta 5 o 10 calorías para poder absorber, en este caso, el resto, podrían ser 90. En este caso, si son 100, digamos que absorbe 90 y 10 las quema absorbiendo ese resto. Así que, cuando tú comes, por ejemplo, alimentos de verdad y tu dieta, en su mayoría, son alimentos de verdad. Tienes frutas, vegetales, tienes fuentes de fibra, tienes, en este caso, proteínas, ya sea animal o vegetal, tu cuerpo va a trabajar mucho más para digerir ese alimento. Entonces, tienes que masticar el cuerpo en sí, tiene que ser bastante digestión y eso va a gastar más energía. Entonces, cuantos más alimentos enteros consumas en tu día a día, el proceso digestivo va a ser mucho más costoso, energéticamente hablando, y vas a quemar más calorías incluso mientras come. Tampoco te voy a mentir que está muy difundido por allí sobre el término de las calorías negativas, lo cual se refiere a que tú comes un alimento y tu cuerpo trabaja tanto para absorber esa energía que va a quemar más de lo que absorbe. Es decir, que si por ejemplo un alimento contiene 100 calorías, tu cuerpo va a quemar 150 para poder absorberlo, lo cual es una gran mentira y bueno, ahí no quiero entrar. Eso no pasa. Entonces, lo que te decía anteriormente es algo parecido pero no tan al extremo. Es decir, si tú comes alimentos de verdad, tu cuerpo va a gastar más energía en comparación si comes alimentos ultra procesados que ya vienen prácticamente predigeridos como puede ser la harina, todo ese tipo de cosas que ya son procesadas, al final a la hora de hacer la digestión de tu cuerpo absorberlo, gasta mucho menos energía. Así que si tú pones este cóctel, pones el entrenamiento, pones la actividad física diaria, comes alimentos de verdad, te vas a dar cuenta de que vas a quemar mucha más cantidad de energía. ¿Vale? Súper importante. Eso de manera natural es la mejor herramienta que tenemos. Ahora, si queremos añadir un poquito más de extra en cuanto a la pérdida de grasa, lo mejor que podemos hacer es mejorar nuestro entorno hormonal ya que al fin y al cabo lo que es la quema de grasa depende mucho de cómo están nuestras hormonas. Entonces, para mantener un buen estado hormonal es importante básicamente lo anterior, comer alimentos de verdad, comer alimentos que te nutran realmente y también hacer ejercicio físico ya que las hormonas que se encargan en este caso de perder la grasa se mejoran cuando se aumenta la masa muscular, se mejoran cuando entrenas la fuerza, se mejoran también cuando seas ejercicio de resistencia ya que lo que es tu entorno hormonal va a cambiar bastante. Así que es de las mejores cosas que puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!